soñando si eso es lastimarte nomas soñe que estabas parcheando y ya VIDEAAAAAAA cracks ultimo video del año voy a recordar algunas cositas pero también le voy a hacer una broma que voy a recordar cracks hoy 2023 Todavía, 2023 Deja tu like y suscríbete Si te gustó este año Y si no te gustó, también deja tu like y suscríbete ¿Qué pasó este año, cracks? ¿Qué no pasó este año, me habéis dicho? Primero que nada Me casé Gracias Gracias Como vieron, una bonita boda y todo Un resumencito, ahí está el video completo en el canal También, cracks, abrí mi propio negocio junto a Pau y mi hermana Y si, cracks, como ven mi pelo También me rapeé, cracks Por primera vez en la historia Y bueno, cracks, este año estuvo muy bueno, cracks Para mí fue un bonito año La verdad, espero que todos hayan pasado un año chido Gracias por apoyarme Hemos tenido altas, hemos tenido bajas Pero sobre todo, pene La verdad es que muchas gracias, cracks Este 2024 traigo unas ideas súper chingonas Que vamos a romper, cracks, junto a todos mis amigos Así que, gracias, cracks En verdad, por este año Gracias por apoyarme Gracias por estar en todos mis eventos Gracias por estar apoyando Dejando tu like Comentando mi Instagram Comentando en donde sea Si es año nuevo, si estás viendo esto, el primero Espero también este año 2024 La rompamos juntos La rompas tú en tu casa La rompas en tu familia En tu casa, en tu trabajo Todavía me confundí Pues nada, cracks Después de agradecerles Después de enseñarles las memorias más chidas de este año Obviamente también Pasé mucho tiempo con mi familia Mucho tiempo con mis amigos Me uní mucho a ellos Así que nada La broma va a tratar de que voy a decir El nombre de mi ex en frente de Pau Mientras duermo Laura 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 Sí Laura Laura ¿Sí? Ahí no ¡Laura! ¿Qué estás diciendo? ¡Ya valió madres entonces, eh! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Estabas dormida? Yo también estaba dormida, pero estabas diciendo un hombre Laura ¿Qué tiene? La verdad es tu exnovia, güey, ¿con quién estabas hablando? ¿Qué? ¿Estás hablando con alguien? Estaba dormido ¿Dónde está tu teléfono? Estaba dormido ¿Estás hablando con alguien? ¡No! Estaba dormido ¿Y de poco estabas soñando con ella? José Estabas soñando con... ¿Estabas hablando con ella? ¿Y soñando? No sé, ya estabas dormido Te lo juro que estás diciendo No, Laura, sí, sí, Laura ¿Es cierto? ¿Estás dormido? ¿Qué dijiste? ¡Ay, mamá! ¿Qué estás inventando? Ay, no estoy inventando nada ¿Estabas dormido? El que está inventando eres tú ¿Cómo? ¿Por qué inventando algo? Estaba dormido Mira, estoy al costado Sí, no empiezas a gritar No te estoy gritando ¿Ni siquiera la sista me deja dormir? ¿Pero qué pedo? ¿La verdad que hay que tener que ver aquí, o qué? ¿Quién, Laura? Ay, ver, no te hagas Chistoso Ah, Laura se te ve en la tanga No, tu exnovia ¿Cómo es ella, Laura? No sé ¿Qué tiene que ver mi exnovia aquí? ¿Por qué la metiste en la conversación? ¿Tú la metiste? ¿Yo qué? Estaba dormido Déjame dormir Yo también estaba dormida ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo te levanté? ¿Por qué estabas diciendo Laura, Laura? No, es cierto, mentira O sea, tú estás soñando Que yo digo eso Tú siempre soñes cosas raras Ah, claro que no, ya, no me digas eso ¿Qué? No me digas eso Me estás haciendo quedar como yo en la mesa Y no es cierto ¡No! ¡Ay, ya te voy a llamar y contigo mi papá! Pues yo estaba jetón ¿Y te dicen lo que está diciendo en el nombre de alguien? ¿Qué tiene, Laura? No sé, de qué verga hablas Si me elegiste por tu exnovia ¿De qué hablas? No, ya no, ya no puedo estar contigo ¿Cómo puedes estar pensando y lo subiendo con otra? Yo no soñé con nadie Hasta ahora ni siquiera puedo dormir a gusto No, 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 no No, ya Ahora ni siquiera puedo dormir a gusto No me abres No me abres ¿Qué dijiste? Si era mi exnovia No tiene nada más ¿Por qué no tienes pelo, hijo de tu madre? Ay, vas a ver, cabrón, vas a ver ¡Ah! Pues pero era un sueño Yo no pienso que soñar, güey Es en serio De esa forma me vas a lastimar ¿Soñando? Sí ¿Eso es a lastimarte? Nada más soñé que estaba parcheando y ya ¿No tienes vergüenza? No, no tengo el pene, palo ¿Qué? 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 Ya estoy jugando Es una broma 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 el fin de año. Rápido ya 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 ¿Qué dijiste? ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! Ya, ya, estoy jugando, te golpeaste, chico. Sí, eso ya lo sabía, pero... ¿Era broma? Sí. ¿Era broma? Sí. Te voy a checar El teléfono, te voy a checar el teléfono. Sí, sí, sí. Te voy a checar el teléfono, ven para acá. ¡Ya valió, madres, entonces, eh! ¡Ya valió! ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? ¡Ya valió!